Es jueves 4 de mayo de 2017 y una llamada al 112 alerta de un coche quemado, todavía humeante, en una pista forestal cerca del pantano de Foix, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Barcelona. Pero es que dentro del maletero del coche hay un cadáver calcinado. El caso que os voy a contar en el día de hoy ha vuelto a salir a la palestra ya que Netflix está preparando una miniserie del caso con varios actores de renombre y ha vuelto a hablarse de este asesinato tan extraño. Hoy vamos con la historia del crimen de la guardia urbana llamado así porque todos sus protagonistas son miembros de la policía local de Barcelona. El 5 de mayo de 2017 un ciclista denuncia la presencia de un coche totalmente calcinado en un terraplén del pantano de Foix. Y es aquí cuando una patrulla de dos agentes se desplaza hasta el lugar. En el maletero del coche se encuentran los restos óseos de un cadáver. Durante las primeras horas se desconoce que se trata de un agente de la guardia urbana. Pero la matrícula del coche y un implante en la espalda revelan la identidad de la víctima. El cuerpo es de un hombre llamado Pedro Rodríguez de 38 años. Los investigadores rápidamente descartan que se trate de un suicidio y una de las razones es la posición del cuerpo. En un primer momento se investiga que el agente había mantenido una disputa con un motorista al que agredió en la carretera arrabasada por saltarse un control de tráfico. Sin embargo llegaron a un acuerdo económico y las pesquisas policiales se desplazan hacia el entorno más cercano de la víctima. Varios días después del hallazgo del cuerpo ya el 13 de mayo de 2017 los Mossos de Escuadra detienen 8 días después de encontrar el cuerpo a los agentes de la guardia urbana Rosa Peral y Albert López. Y es en ese momento que los agentes descubren que Rosa Peral era pareja de Pedro Rodríguez y además de que estaba implicada en el conocido como caso de No por Venganza, según el cual un subinspector del mismo cuerpo difundió fotos de contenidos ex de la agente tomadas cuando ambos habían mantenido relaciones. Durante todo el englobado de este caso vamos a ver un lío de relaciones sentimentales ya que Rosa Peral, Albert López y Pedro Rodríguez eran todos miembros de la guardia urbana de Barcelona. Y es que todos estaban involucrados en diferentes tipos de altercados dentro del cuerpo. Peral había denunciado haber sido víctima de difusión de imágenes privadas por parte de un compañero, Albert López había estado presente en la detención de un hombre en Montjuic que terminó perdiendo la vida en ese proceso y Pedro Rodríguez estaba suspendido debido a que agredió a un motorista. Desde el día de las detenciones a Rosa Peral y Albert López, los investigadores creen que los dos podrían estar implicados en el asesinato de Pedro Rodríguez. Y una de las hipótesis que se manejaba era la de un posible triángulo amoroso que acabó con la vida de Pedro. Según las investigaciones, la señal de los teléfonos móviles de los imputados y del fallecido le situaba en el lugar del crimen. De su implicación decían que no había ninguna duda. Cuando Albert y Rosa fueron detenidos 10 días después, los dos acusados finalmente admitieron su participación en los hechos, aunque ambos se culparon el uno al otro. Se limitaron a reconocer que fueron al pantano de Foix, donde el cadáver fue calcinado, pero ninguno de ellos lo mató. Según sus respectivas versiones, fue el otro. La mujer dijo que su exnovio Albert se presentó en la casa aquella noche encapuchado y con una mochila que le sobresalía un hacha. Le ordenó que subiera al piso de arriba junto a sus hijas, que cerrara las ventanas y a partir de ahí solo oyó golpes. Cuando bajó, ya no vio a Pedro y le obligó a limpiar con lejía todo el piso de arriba abajo. Según ella, su exnovio violento y despechado la amenazó con matar a sus hijas y abría la boca. Ella guardó silencio y nunca denunció a Albert ante la policía, a pesar de que en ese tiempo que pasó, antes de ser detenida, no siempre estuvo acompañada de aquel hombre. Voy a escuchar los golpes. Entonces me asomo y digo, ¿qué quieres? Y lo veo con una braga tapándose, que tiene la braga tapada hasta aquí, con ropa oscura y con un hacha en la mano, con guantes como de jardinería y el hacha llena de sangre y con salpicaduras de sangre en la cara. Limpia o suba por tus hijas. Más te vale que te pongas a limpiar o suba por tus hijas. Las llamadas entre ambos fueron constantes en los días posteriores al crimen e incluso idearon un plan para culpar al ex marido de Rosa, según los investigadores. Y por su parte, Albert, al ser detenido, aseguró que la madrugada del crimen recibió la llamada de la mujer y le pidió que se desplazara a Cubeles a ayudarla. Aún así, ambos fueron muy cuidadosos de no desvelar cómo fue el asesinato de Pedro. Ninguno de los dos dijo cómo murió. Y me abrió el maletero y tenía el cuerpo dentro. ¿Había sangre, mucha sangre? Me coteaba por abajo el coche. Yo estaba delante, pero fue ella. Le echó la gasolina, pues yo me asomé, le echó la gasolina, empezó a arder. Yo incumplí mi obligación, en eso sí que estoy con usted, que tenía que haberlo denunciado, pero me pudo el chantaje emocional que me hizo. Me insiste mucho hasta que lo consigue, no para de insistir. Los dos acusados dedicaron el día después del crimen a preparar una coartada y desviar las sospechas. Estos pusieron el cadáver de Pedro en el maletero de su propio coche y lo quemaron en una pista forestal en el pantano de Foix. Esta era la última opción que barajaban según sospechaban los investigadores. Pero piensan que antes intentaron descuartizar el cuerpo a juzgar por las manchas de sangre que se hallaron en una pared y en el suelo del piso de abajo. Además, ese día un vecino oyó una motosierra. La autopsia concluyó sin elevar sus conclusiones al nivel de certeza que Pedro murió estrangulado. Por lo que la única razón por la que habría sangre en la estancia es porque intentaron trocearlo. Los forenses además indicaron que el cuerpo presentaba las extremidades amputadas. Si bien lo atribuyeron a la acción del fuego, en el piso de abajo la policía científica descubrió que la pared en la que hallaron unos minúsculos restos de sangre fue repintada de blanco de forma chapucera para enmascarar esas salpicaduras. Y que luego trasladaron el cuerpo al pantano pero durante el recorrido también llevaban consigo el teléfono móvil de la víctima. Se dice que eran sabedores como policías que eran que los mozos acabarían rastreando esa señal. Y así condujeron el teléfono de Pedro hasta la casa del ex marido de Rosa, Rubén, para tratar de incriminarle. Querían simular que Pedro había ido a ver al ex marido con quien estaba enemistado y este lo había matado y luego calcinado en el pantano de Foix. Y es que la única que conocía dónde vivía su ex marido era Rosa Peral. Puesto que unas semanas antes había contratado a un detective para hallar la ubicación exacta. En una supuesta investigación con la que pretendía buscar trapos sucios de su ex marido y arrebatarle la custodia compartida de las niñas. Pero aquel intento de engaño no fue fructífero, puesto que aquella noche el hombre no estaba en casa. Los investigadores además se percataron de las estrategias que utilizaron para desviar la atención. Rosa cogió el teléfono de Pedro cuando ya estaba muerto y se mandó un mensaje a su propio móvil. También obligó a su padre a mentir para que dijera que el día después del crimen vio a Pedro y le saludó. Todo ello con la intención de inducir a los investigadores a pensar que Pedro fue asesinado el día 2, tras enfrentarse a su ex marido y no el día 1. El 1 de mayo, ¿dónde estuvieron ustedes? El día 1 de mayo fuimos a casa de mi hija, alrededor de mediodía. De ahí nos fuimos a Calacel, estuvimos en unos toboganes. De ahí nos fuimos hacia, exactamente no sé si era a Roda de Bará o a los 10. Comimos allí en un bar. Y después de comer de ahí nos fuimos a casa de Pedro. Y allí estuvimos toda la tarde, hasta las 8 y media por ahí. ¿Pero qué pasó realmente aquella noche? La principal hipótesis que sostienen los investigadores es que Pedro Rodríguez iba a romper con Rosa esa misma noche después de descubrir una nueva infidelidad. Las niñas le contaron a su madrastra que vieron al hombre recoger sus cosas y esa fue la discusión definitiva en una relación marcada por una alta dosis de desconfianza. Y es que un mes antes del crimen ya se había producido una riña similar en la que el hombre amenazó con marcharse. La hipótesis principal es que Rosa Peral no pudo soportar un nuevo varapalo sentimental después de la ruptura con su ex marido y acabó con la vida de Pedro Rodríguez. Además, en ese contexto de altibajos en la relación, su exnovio Albert, con quien supuestamente había retomado el contacto, le regaló un anillo de compromiso. Pero sin embargo, Rosa asegura que no tenía ningún motivo para matar a Pedro, que eran felices y que, además, si no hubiera querido estar con él, lo habría dejado. Otra de las posibilidades que se barajó es que Albert quisiera acabar con la vida de Pedro para volver a estar con Rosa o que los dos lo hubieran planeado. Pero hay otro elemento que comprometería a ambos. En prisión, Rosa le habría confesado a una presa que Albert era capaz de matar por ella. Ese era un secreto que ambos guardaban desde hacía años y que Pedro Rodríguez amenazaba con sacar a la luz. Fue en agosto del año 2014 cuando Albert y Rosa patrullaban juntos en la unidad de los fines de semana y en la que murió un mantero al caer por un terraplén. Y es aquí cuando Pedro Rodríguez quiso denunciarlos que el mantero fue empujado y por eso acabaron con su vida. Esta posibilidad la contó como cierta otra compañera de prisión de Rosa que apuntó las dos posibles razones que ambos tenían para acabar con la vida de Pedro. Ella porque quería dejarla y él porque quería desvelar su secreto mejor guardado. Con el arresto de los agentes de la Guardia Urbana implicados y a la vista de su presunta capacidad criminal, los Mossos decidieron revisar el caso y la justicia decidió reabrir la investigación e imputó a los dos implicados por homicidio. Como es lógico, Rosa Peral fue una de las primeras interrogadas y en su declaración explicó que había discutido con su pareja el martes por la noche y que él ya no había vuelto a casa. Lo que parecía raro es que no denunciara su desaparición ni tratara de localizarle a través del teléfono móvil. Su supuesta coartada es que había estado muy liada con sus dos hijas y esa semana quería que Rodríguez se tomase el tiempo necesario. El día después de la desaparición, Peral acudió muy entera a una comida de su unidad acompañada de López, el otro arrestado, su expareja, donde al parecer hubo algunos típicos cuchicheos. Un día antes del hallazgo del cuerpo de Pedro, el 4 de mayo, varios integrantes de la unidad de support diurn de la policía urbana se reunieron en el restaurante Los Pescaderos del Poblenú, donde diferentes unidades policiales hacían a menudo sus celebraciones. Rosa llegó acompañada de Albert. Habían sido pareja de patrulla, novios y, dada su complicidad durante la comida, algunos creyeron que volvían a estar juntos. Estaban tranquilos, disfrutando de anécdotas pasadas y hasta se hicieron varias selfies. En una Rosa se burla y le saca la lengua al objetivo y a su lado, con barba, estaba sentado Albert. Se comenta que Rosa y Albert llegaron juntos y sonrientes a una cena de policías y que los exnovios hacían selfies y se pasaban la cena riendo. Los compañeros extrañados murmuraban cosas como «Estos dos se han reconciliado, pero entonces, ¿dónde está el otro policía? ¿Dónde está el novio de Rosa?» Ambos fueron detenidos días después, acusados del asesinato de Pedro Rodríguez, el que además estaba quemado en el maletero de su coche creyendo que así se podría borrar cualquier huella. Mientras el cadáver del guardia urbano ardía a esa misma hora, Rosa bromeaba y se retrataba en esa cena. Rosa Peral, la detenida por el crimen de la guardia urbana, culpaba al otro acusado al ver de provocar la muerte de un vendedor ambulante al que empujó por un terraplén en el año 2014. Esto había sucedido en la montaña de Montjuic, montaña que se ubica en las afueras de Barcelona. Tiene jardines, un castillo y un hotel de cinco estrellas, un lugar perfecto para turistas, corredores, vendedores ambulantes y algunas personas que duermen en cabañas improvisadas en el bosque. Y uno de esos sin techo murió el 9 de agosto del año 2014 cuando huía de una actuación de Rosa Peral y Albert López, los dos acusados del crimen del guardia urbano Pedro Rodríguez. Pero la versión oficial dice que el hombre español de 50 años falleció accidentalmente al saltar de espaldas por un desnivel a 20 metros cuando los dos policías, ahora detenidos, le perseguían. Peral declaró ante la juez que en realidad no se cayó solo, sino que López lo empujó. Cuentan que el sábado 9 de agosto del año 2014 acudieron por la mañana sobre las 11 y media a la montaña de Montjuic y actuaron contra un grupo de vendedores. Uno de ellos se escapó, pero lo localizaron poco después. Rosa Peral intentó pararle y el hombre sacó una navaja que le clavó en dos ocasiones en la tibia. Y es ahí cuando entonces intervino Albert, que hizo a Mago de desenfundar el arma para que dejase la navaja, pero el hombre saltó de espaldas hacia unos arbustos que ocultaban un precipicio. Rosa decía lo siguiente. Tuvimos una actuación que me hizo desconfiar de él. Un hombre me vino con una navaja y me dio la pierna y él salió corriendo detrás. Cuando yo llegué, el hombre ya estaba muerto. Pregunté qué había pasado y me dijo que él lo había matado, que no quería que a mí nadie me tocara. Y el caso no tuvo mucho más recorrido. La titular del juzgado de instrucción 31 de Barcelona lo archivó provisionalmente. Y hasta el día de hoy sigue cerrado, aunque los Mossos, tras esa declaración de Rosa Peral, estaban investigando nuevos datos sobre lo que había pasado. El juzgado de instrucción número 2 del Vendrell investigaba si Peral había encargado a un sicario en la muerte de su ex marido, Mosso de Escuadra, por impedir que sus dos hijas vieran a sus abuelos maternos y por ello pidió ayuda a varias internas de la cárcel de Guadarras. Pero, ¿quién era el ex marido de Rosa? Este se llamaba Rubén Carbo. Tal y como recoge numerosos artículos periodísticos, fue marido de Rosa Peral, coimputada en el crimen de la Guardia Urbana y es el padre de sus dos hijas. Rubén, mozo de escuadra de profesión, estaba de baja por depresión y ansiedad desde hacía más de un año. Él y la amputada Rosa Peral mantenían una difícil relación desde mucho antes de que se produjera la desaparición y posterior muerte de Pedro Rodríguez en mayo del año 2017. Con 16 años, Rosa Peral sedujo a su ex marido Rubén, al poco de entrar en la Guardia Urbana, pero también sedujo al cabo Oscar y al cabo Pablo. Y más tarde hizo lo propio con su amante Albert López y finalmente con su novio Pedro. Por lo que podríamos estar hablando más que de un triángulo amoroso, más bien de un pentágono. Volviendo a lo del sicario, Rosa Peral ingresó en la cárcel de Guadarras en mayo acusada de asesinar al que entonces era su pareja, el también guarda urbano Pedro Rodríguez, y ya en presión fue nuevamente detenida en noviembre, acusada esta vez de tramar desde la cárcel el asesinato de su ex marido y padre de sus dos hijas. Se dice que Rosa Peral tanteó a varias presas de su confianza para que le ayudaran a encontrar a un sicario dispuesto a realizar el trabajo. Estaba dispuesta a pagar 30.000 euros por el encargo. Las presas dicen que Rosa verbalizó lo siguiente, Le odio, tengo que matarle, no deja que mis hijas vean a sus abuelos, tengo que acabar con él. Al parecer al principio no le dieron importancia y nadie se lo tomó en serio. Eran amenazas en voz alta que la mujer casi escupía a sus compañeras cada vez que hablaba por teléfono con sus padres y estos, según ella, le aseguraban que no habían podido ver a las niñas. Pero algo empezó a cambiar. Fue una presa que ayudaba en la cocina del guard Ras, quien en agosto se confió con un funcionario de prisiones. Estaba preocupada, Rosa Peral seguía con su monserga en voz alta de que mataría a su ex marido, pero es que además había comenzado a preguntar a otras reclusas sobre cómo conseguir un sicario y advertía que hablaba muy en serio. Y es aquí cuando el funcionario dio tanta credibilidad amenaza que por su cuenta consiguió el móvil del ex marido de Rosa Peral y una tarde le llamó por teléfono. Primero le contó que debían verse urgentemente por un tema que estaba relacionado con su seguridad y ante la desconfianza de su interlocutor, el trabajador del centro le relató todo lo que la presa le había contado sobre los planes que urdía su ex mujer desde la cárcel. Rubén, el ex marido de Rosa Peral, se entrevistó ese mismo día con sus superiores de la policía catalana y sin perder el tiempo presentó una denuncia en los mismos mozos de escuadra. Y aquí arrancaba esa investigación. Complicada la estarla sospechosa ya entre rejas. El primero en declarar en dependencias policiales fue el ex marido de Rosa Peral. Se empezaron a realizar gestiones para verificar su relato y se controlaron todos los movimientos de la presa y cuando se tuvieron indicios de que no eran farol, el 10 de noviembre la guardia urbana fue trasladada de prisión. Después de esto se tomó declaración a las que fueron sus compañeras de módulo. Destacaban dos, una venezolana y una colombiana, que contaron cómo la mujer les insistió una y otra vez en que la ayudaran a encontrar a un sicario que pudiera asesinar a su ex marido. Hacía tres semanas, Rosa Peral había sido escarcelada y trasladada a los juzgados del Vendrell. Pasó a disposición judicial acusada del delito de actos preparatorios para cometer un homicidio y ahí el juez le tomó declaración y la mujer negó todas las acusaciones. El magistrado formalizó la imputación y la hizo regresar a la cárcel. La guardia urbana negó ante el juez la acusación y es cierto que durante la investigación la policía no pudo probar que Rosa Peral lograra contactar finalmente con algún pistolero para realizar ese trabajo, pero como tampoco existía la certeza de que no lo hiciera, el ex marido seguiría por un tiempo con escolta. El 9 de enero del año 2018 se puso fin al caso de la no por venganza. El juez absolvía al subinspector de la guardia urbana Oscar acusado de enviar una fotografía íntima de carácter sex de Peral mientras mantenían relaciones. El magistrado no vio acreditar o que fuera este quien difundiera masivamente esa foto. La imagen había sido enviada masivamente desde el correo personal de Rosa a todos sus contactos el 23 de febrero del año 2008. En esta fotografía aparecía Rosa practicando una felación y la sentencia consideró probado que el ordenador desde el que se envió este correo era una máquina de la Generalitat. La imagen iba acompañada de un texto vejatorio y suez que simulaba haber sido escrito por Rosa. En el mensaje ofrecía relaciones a todos los agentes del cuerpo municipal. La mujer declaró en el juicio que el subinspector Oscar tenía la contraseña de su correo personal que esa era una fotografía que él había tomado y que la divulgó para que todos creyeran que era una puta. Durante el juicio se llegó a escuchar una grabación de audio en la que Oscar parecía admitir los hechos pero no se acreditó sin ningún género de dudas que la voz fuera del acusado. En palabras de Oscar, él y Rosa mantuvieron una relación de carácter sexual entre finales del 2007 y comienzos del 2008. Ella tenía 23 años de edad y en esa época mantenía una relación sentimental con otra persona. Pero el policía por su parte negó tajantemente que él fuera el responsable del envío de ese correo, porque era falso que tuviera la contraseña del hotmail de Rosa. Además subrayó que la fotografía divulgada en realidad no le concernía. No reconozco ese miembro como el mío. Oscar había explicado en su declaración durante el juicio que durante aquellos encuentros carnales con Rosa se tomaron fotografías en diversas ocasiones y se deslizó a sí mismo que creía que para ella eso era algo frecuente y que se había retratado junto a otros amantes. Varios compañeros de Rosa y Oscar en la guardia urbana fueron interrogados durante el juicio y mostraron pocas dudas sobre este caso de no por venganza. Oscar era inocente porque estaban con él cuanto la fotografía fue enviada y sobre todo porque veían a Rosa capaz de cargar contra él sin motivos. La jueza resolvió que no había quedado debidamente acreditar o que fuera ese subinspector el autor del envío masivo de la fotografía y por eso absolvió al policía y dejó sin efecto todas las medidas cautelares que se habían acordado en esa causa. Pero es que la celebración de ese juicio se hizo con casi un año de retraso a causa de la implicación de Rosa en el asesinato de su novio. Tanto ella como su amante Albert López estaban en prisión preventiva por esos hechos. Volviendo al caso de Pedro Rodríguez, eran dos presas las que habían explicado en el juzgado que Rosa Peral les había comentado que envenenó a su novio, Pedro Rodríguez, también guarda urbano, antes de que éste fuera asesinado y quemado dentro del coche que apareció el 4 de mayo del 2017. La hipótesis de que a la víctima se le dio una sustancia para aturdirla antes del crimen tomó bastante fuerza. No solo por el testimonio de estas dos reclusas, sino porque la actual pareja del exmarido de Rosa Peral apuntó que las hijas de la acusada le habían explicado que vieron a Pedro como drogado, arrastrándose los pies y dando tumbos. Las niñas fueron bastante gráficas. Estaba igual que cuando su padre Rubén se medica cuando le dan los ataques de ciática. El 14 de noviembre del año 2017, una presa declaró en un juzgado del vendrel que Rosa Peral, que estaba con ella en la cárcel de Guadrach, le había comentado cómo murió Pedro y le dijo lo siguiente. ¿Cómo es que no notan que yo antes lo envenené? En febrero del año 2018, la reclusa volvió a repetirlo en el juzgado de Villanova y sus palabras fueron ratificadas ahora por otra interna. El pasado 2 de marzo, esta testigo relató que a ella la gente también le había explicado lo del envenenamiento. La hipótesis de que a la víctima se le podía haber suministrado alguna sustancia antes de haberlo matado se vio apuntalada por la declaración de la actual pareja del exmarido de Rosa. El 16 de mayo del 2017, esta mujer aseguró en el juzgado que las hijas de la guardia urbana le explicaron que vieron a su madre con la ropa manchada de sangre el día en el que se cometió el crimen. El pasado 2 de marzo volvía a comparecer ante el juez y ofrecía más revelaciones. En concreto, dijo que aquel 1 de mayo del 2017, cuando se produjo el crimen, Rosa y Pedro discutieron. Las niñas, según esta versión, vieron a la víctima como drogado y a su madre empujándolo por las escaleras abajo. La madrastra de las pequeñas precisó que las menores también vieron a la guardia urbana con las manos y la cara manchada de sangre. Los forenses reconocieron que no pudieron determinar si la víctima fue envenenada por el estado en el que se encontró el cuerpo. A medida que avanza el crimen, todo apunta a que la causa del crimen son los celos de López hacia Rodríguez. Albert López había empezado a salir con Peral en el año 2012, pero cortaron la relación y todo indicaba que Albert no pudo perdonar a Pedro el que le hubiera quitado el amor de su vida. Conversaciones de WhatsApp intervenidas en el teléfono móvil de la guardia urbana Rosa Peral demostraban que la relación entre ambos se volvió meses antes del crimen tormentosa, desequilibrada y muy polarizada. Así lo señalaba un agente de los famosos de Escuadra ante el jurado popular de la audiencia de Barcelona que juzgaba a Rosa y a su amante Albert López. Esta gente decía que las conversaciones entre ambos tanto expresaban mucho amor como también expresaban muchos reproches y celos. Muchos de los chats leídos en voz alta en la sala denotaban además de que había bastantes peleas y chillidos, por lo que situaban el noviazgo lejos del idilio que había defendido Rosa en todo el proceso. En uno de estos chats, la acusada Rosa Peral se escudaba de todas las lecturas con indiferencia, admitía a la víctima que las broncas que mantenían le generaban dudas mientras que él le decía que ella lo acabaría dejando y que era cuestión de tiempo que acabaría haciéndole polvo. En otra conversación en cambio, Rosa le confiesa que quiere casarse y que quiere tener un bebé, a pesar de que paralelamente está tratando de recuperar sentimentalmente a Albert, a quien niega en rotundo mantener una relación sex con Pedro. No me apartes porque me haces daño, eres mi apoyo, no te he engañado, no me escondo nada, no me ha tenido ni me tendrá y solo tú me tendrás. Eran algunos de los mensajes que enviaba por correo electrónico Albert después de que éste la insultara por haber descubierto abruptamente que mantenía una relación con Pedro. No obstante, el análisis del dispositivo móvil también permitió descubrir que Rosa borró todos estos mensajes de amor y dejó solo los que Albert le mandó con tono agresivo. En el sumario también aparece un correo revelador, un correo electrónico enviado por Alberta Rosa Peral el 29 de enero del año 2017 a las 10 de la noche, 91 días antes del asesinato de Pedro. En el correo se puede leer como en hasta dos acciones el novio despechado califica a Pedro de cerdo. Decían que el contenido de este correo era absolutamente revelador. En él decía lo siguiente, eres una puta y no ves lo que me estás haciendo pasar, te odio con todo mi corazón. Ver tu cara en casa con ese cerdo no se me olvidará la vida. Mira que había tíos en el mundo y te vas a escondidas con ese para que cada vez que lo vea en la base me acuerde de la mierda que siento. No lo he matado porque creo que no lo vales después de esto. Este era uno de los muchos mensajes amenazantes e insultantes que Albert enviaba a su exnovia, los cuales la mayoría fueron eliminados porque así se lo exigió Alberta Rosa, pero ella logró salvar algunos que ahora estaban en manos de la juez. Esa primera vez que Rosa oía de la boca de Albert la palabra matar en referencia a Pedro. En otro de estos correos decía lo siguiente, me dais asco y gracias por joderme la vida cada vez que lo vea en la base sabiendo que se folló al amor de mi vida. Vete a la mierda tú y él. Seré señalado toda la vida gracias a ti, no sabes el asco que me das de verdad. Esto no quedará así. Eso ocurría el 29 de enero del año 2017 a las 10 de la noche y solo un minuto después, Albert volvía a enviar otro mensaje igualmente lapidario a su ex. Te escribo con lágrimas de impotencia, pero nunca jamás te perdonaré ni a ti ni a él y si algún día dejo de ser policía y me importa una mierda esta vida, recuerda, esto no quedará así, te lo aseguro. El 25 de abril del año 2019 terminaba la instrucción del caso y la fiscalía pedía apenas de 24 y 25 años de cárcel para López y Peral y el Ministerio Público también reclamaba 10 años de libertad vigilada y la indemnización de 700.000 euros para el hijo, padre, hermanos y la excompañera sentimental de Rodríguez. Finalmente, Rosa Peral fue condenada a 25 años de prisión por el asesinato de su novio Pedro Rodríguez junto a su amante Albert López, a quien se le impuso una condena de 20 años. Se le atribuyeron los delitos de asesinato con alevosía y en el caso de Peral con el agravante de parentesco puesto que era la novia de la víctima. Los dos condenados y la víctima eran agentes de la Guardia Urbana de Barcelona y la Audiencia de Barcelona sentenció que Peral y López se pusieron de común acuerdo para acabar con la vida de Rodríguez y luego quemaron su cuerpo en el maletero de su propio coche en una pista forestal en el pantano de Foix. A veces parece que la realidad supera a la afición y este es el caso. Así es como ahora Netflix va a sacar una miniserie como antes os decía al inicio de este vídeo de este asesinato, llamada Cuerpo en Llamas, inspirada evidentemente en hechos reales y protagonizada por Úrsula Corberó y Kim Gutiérrez. Vamos a ver qué tal está esta miniserie de este caso que os traigo en el día de hoy en este vídeo. Como siempre si os ha gustado no olvidéis apoyar con un like y con un comentario para que pueda seguir trayendo todo este tipo de contenido. Otras hipótesis que no se hayan comentado en el vídeo también me los podéis dejar por aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para luego. Gracias por ver el video.